hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy raquel y os traigo eso que sé que os gusta tanto que son esas hemerotecas que rebuscando entre las redes podemos encontrar una de esas fantásticas hemerotecas no es en vídeo pero bueno da igual vais a ver claramente lo que os quiero decir como suele pasar y sobre todo con el tema de rocío carrasco la mayoría de las personas que hoy en día la defienden antes la ponían así vulgarmente o coloquialmente la ponían a caer de un burro si quienes en esta ocasión como ya os he puesto en el título laura fa esa gran abanderada del feminismo que cualquier cosa cualquier tema un poco así que ella pueda incluir el feminismo y el machismo por en medio pues lo hace absolutamente en todos los temas de los que ella pueda hablar o en cualquier programa que sea colaboradora pues ahí está su feminismo un estilo al de carlota corredera más o menos como podéis ver varios de estos tweets que en su día puso laura fa en contra completamente en contra de rocío carrasco si eso está escrito en el año 2014 pero con el paso de los años no puedes cambiar tanto tu versión dice como domina rocío carrasco el melodrama televisivo bueno eso es algo que estamos viendo también a día de hoy dice como nadie aquí hace referencia a lo que muchos dicen por ejemplo el otro día pues rosa villa castín lo decía que todo lo que está haciendo rocío carrasco es por temas económicos por temas de dinero y laura falla en el año 2016 ya lo decía también si fuera gratuito contarías tu boda en hola esto haciendo referencia a esa portada estupenda y maravillosa que pudimos ver todos de rocío carrasco casándose con su tan amado fidel el albiac también en el año 2016 decía que dejó de querer ante david y por eso empezó a chuscarse a fidel ojo dice es eso no lo he entendido bien estos son unos tweets de laura fa como podéis ver hay infinidad de tweets que ponen a laura fa no sé ahora es muy abanderada de su gran amiga rocío carrasco y antiguamente es que vamos yo creo que no la podía ver ni en pintura pero no sólo ponía a caer de un burro a rocío carrasco también hacía lo mismo con tele 5 la cadena donde actualmente pues yo creo que le da de comer porque cada vez la estamos viendo más en sálvame claro ya sabe que hay que hacer el peloteo máximo a los que van en camino a rocío carrasco pues ella va también por esa por ese lado y como os digo en el año 2016 cuando todos vimos lo que se le hizo a olvido hormigos en tele 5 ella pues también también puso un tweet donde decía sólo a mí me parece de pena el aquelarre a olvido carrillo y carrasco juzgando que hable de su vida hola es broma estoy sin palabras y como no a una de las míticas en tele 5 que es belén esteban también también arremete contra ella esto del año 2015 donde dice que le parece mal a la esteban que olvido entre en gran hermano vi por ser madre pero no le parecía mal ponerse de bueno esto no lo voy a decir lo podéis leer vosotros hasta quedarse sin nariz ojo cuidado que es que no se trata solo de que arremetiera lo más grande contra rocío carrasco y que ahora sea casi una banderada de lo que está haciendo es que arremetía contra todo lo que ahora mismo tiene que respaldar que es la cadena donde trabaja el programa donde trabaja y los colaboradores y presentadores con los que trabaja vamos que se quedaba a gusto ahora claro ahora tiene que cambiar toda su versión yo una cosa que no entiendo es como estos tweets haces pues un poco de memoria y te pones a eliminar porque claro a día de hoy te ponen la cara un poquito colorada no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo